Bueno, estamos dialogando con Aníbal Viteri, Intendente Municipal. Se ha confirmado prácticamente un resultado mejor que en Las PASO. Una muy buena elección, ¿verdad? Una muy buena elección. Es la mejor elección en la provincia de Buenos Aires. Estábamos contra un tsunami, la verdad, que el resultado no es bueno en la provincia y nosotros hemos podido revertir el resultado de Las PASO y duplicar la diferencia que habíamos sacado. Pasamos de 5 puntos a 10 puntos de diferencia. Esto consolida nuestro trabajo, lo que venimos haciendo durante 10 años, el trabajo que hizo Ariel primero, con Florencio, el trabajo que estamos haciendo con Florencio, con Ariel, con Graciela, un enorme esfuerzo de Chovidio, con un sinnúmero de vecinos, de compañeros, de funcionarios, de hombres y mujeres que han dado todo. No para este resultado, lo dan para Chivilcoy. Chivilcoy es una ciudad que ha crecido como nunca, con fuentes de trabajo, con una salud de lujo, con el mejor hospital que podemos tener en 100 kilómetros de la redonda, con instituciones que trabajan todo el día por mejorar la calidad de vida de los vecinos, aportándole a las instituciones, aportando a la calidad de vida, aportando a la inclusión social, a una enorme cantidad de obra pública, con nuevas escuelas, con pavimento, con cloacas. Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Eso ha sido consolidado hoy con un resultado que efectivamente, en lo personal, como Intendente, me da la tranquilidad para poder gobernar los próximos dos años que restan de mandato y poder concretar todas aquellas obras que iniciamos y que todavía no están terminadas y empezar otras nuevas que le devuelvan como siempre y que le mantengan, no le devuelvan, le sostengan los sueños de nuestros vecinos. ¿Contento? Muy contento porque en realidad esto es un premio al enorme esfuerzo que venimos haciendo desde hace 10 años, mucho más algunos de nosotros. Y también un castigo a aquellos que quieren, con mucha soberbia, como decía Cristina, hacerse los rulos antes de tiempo. Creo que todavía falta mucho, tenemos que gobernar dos años. La Presidenta tiene todavía más de dos años para gobernar, el Gobernador más de dos años, yo tengo más de dos años para gobernar y lo vamos a hacer con la tranquilidad que nos da un sólido triunfo electoral.